Hola, hoy vamos a hacer un gallo con recortes en nuestra clase de arte. Es así como va a quedar, vamos a utilizar acuarelas, una hoja blanca y hojas de revista. Primero empezaremos por dibujar nuestro paisaje con acuarelas. En la hoja blanca vamos a utilizar el color verde, pueden ser varios tipos de verdes para hacer nuestro fondo o nuestro pastel. Ustedes pueden agregarle flores o un árbol, pueden hacer el fondo que quieran. Acuérdense de no utilizar mucha agua con sus acuarelas porque después se puede manchar. También podemos agregar un poco de verde, de café y otro tipo de verde para que se vea más bonito nuestro paisaje. En la parte de arriba vamos a utilizar azul para crear nuestro cielo. Recuerden tratar de esparcir bien su color y no de no utilizar tanta agua. También traten de no pasarse de las líneas para que no se manche su dibujo. Ya que esté listo vamos a utilizar otro tipo de azul y blanco para crear nubes y contrastes y se vea todavía más bonito. Para el sol vamos a utilizar amarillo y color naranja. Ya que tenemos listo nuestro paisaje ahora vamos a recortar los patrones del gallo. Estos son los patrones, los pueden imprimir o los pueden dibujar. Hay algunos que necesitamos varias piezas. Los recortamos una vez que los tenemos listos. Cuando los recortemos los pasamos ahora a hojas de revistas y después los recortamos. Los que necesitamos cuatro piezas recortamos cuatro, los que necesitamos tres, tres o dos. Ahora vamos a armar nuestro gallo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar el cuerpo de nuestro gallo. Fíjense cómo deben de estar acomodados para que queden muy bien. Pegamos la cresta, la cabeza, las alas, el pico. Y por último pegamos la colita del gallo. Lo utilizamos frit para que sea más fácil y no se manche nuestro dibujo. Al final vamos a dibujar con un marcador negro las patitas y los ojos. Las patitas las podemos colorear con color naranja. No olviden de firmar su dibujo, así es como debe de quedar. Espero pronto ver sus dibujos, ¿ok? Si te Odessa si es muy claro. Empezamos a escribir mi plan diferencia.